Toda nuestra bendecida audiencia de Radio Natividad, continuamos con esta jornada de oración del Santo Rosario, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Por esta sumisora católica del Táchira, en San Cristóbal y en la 95.7 al norte del Estado. Sean todos bienvenidos a unirnos en oración en el rezo del Santo Rosario a través del 0276-343-1662. Hermanos, la Virgen María ha hecho muchas promesas para aquellos que recen el Santo Rosario. Se trata de una meditación de la vida de nuestro Señor y de la Santísima Madre. Por tanto, agrada a Jesús que con mucha frecuencia tengamos presente a su Madre. La Virgen es nuestra Madre. Jesús en la cruz nos la entregó como Madre antes de morir al decir, He ahí a tu Madre. Gracias a ella somos cristianos porque ella nos dio a Jesús que es nuestro Salvador. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Nos hacemos la señal de la cruz diciendo, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consciente de que somos pecadores, decimos, Jesús mi Señor y Redentor, Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, Y confío en que por tu infinita misericordia, Me has de conceder el perdón de mis culpas, Y me has de dar a la vida eterna. Amén. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, amor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Vamos a compartir entonces el rezo de este Santo Rosario. ¿De dónde nos llama, por favor? Del Valle. Del Valle. ¿Y su nombre, amor? Diana Natalí. Diana Natalí. ¿Qué intenciones tienes, Diana Natalí, para este primer misterio? Por los pobres, por los niños más, por los niños más enfermos, por los pobres, por las personas que no tienen un pan de comer, por la salud de las familias, por nuestro obispo Mario Moronta, y por todos nuestros sacerdotes y religiosas. Por la radionatividad, por las familias que están fuera del país, y por la enfermedad que está dando a nivel mundial. Sí, amor. Ajá, muy bien. Para que el Señor nos conceda la protección sobre eso, y disipe esa enfermedad como se disipa el humo en el aire, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer misterio que vamos a contemplar en este momento es el misterio de luz, el bautismo de Jesús en el Jordán. Dijo Juan, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautizo general en el Jordán, Jesús también se bautizó mientras oraba. Se abrió el cielo bajo el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, el predilecto. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 16, y del 21 al 22. Bueno, amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, dulce Madre. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestras ofensas. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitas, de tu infinita misericordia, amén. Amén. Muchas gracias, princesa Diana Natalí, desde el Valle. Que Dios te bendiga, bendiga tu hogar y tu familia, mi amor. Amén, igual. Amén. Continuamos con el segundo misterio de este santo rosario. Tomado del Evangelio de San Juan, en su capítulo 2, versículos del 1 al 11. Se celebraba una boda en Caná. Estaba allí la madre de Jesús. También fue invitado Jesús con sus discípulos. Se acababa el vino. Le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Él responde, que tengo yo contigo, mujer. No ha llegado mi hora. Le indica a ella, a los sirvientes, hace lo que él os diga. Jesús le dice, llena las tinajas del agua, llévalas al mayordomo. Y cuando éste probó el líquido, dice, todos sirven primero el vino bueno, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Fue el primer signo de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo y de dónde nos llamamos? La señora Victoria de Barrio Sucre, parte alta. Muy buenos días, señora Victoria. Gracias por llamarnos. De Barrio Sucre, ¿sí? ¿Cuáles son sus intenciones, amor? Señor, quiero pedir por todas las necesidades del mundo entero, por todos los que trabajan en Radio Natividad, que hace posible que estas palabras que escuchamos del Evangelio y el Santísimo Rosario y la Santísima Virgen, lleguen a todos los hogares que escuchamos Radio Natividad. Quiero agradecer, pedirle a Dios que los bendiga, bendiga a toda nuestra Venezuela y el mundo entero, mis hijos de San Cera del país, y por mi salud que me encuentro, delicada de salud. Quiero confiar en sí, amados señores, en sí, amada madre, que interceda por todas nuestras necesidades. Muy bien, hermana, que así sea, que el Señor y la Santísima Virgen le conceda todas estas bendiciones que acaba de colocar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, príncipe. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las majestades de tu infinita misericordia. Amén. Amén, amén. Bendiciones para usted, hermana Victoria, y para toda su familia en su hogar y para toda esa bella comunidad de Barrio Sucre. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén, igual. Continuamos con el tercer misterio de luz. Jesús anuncia el reino de Dios invitando a la conversión. Una vez encarcelado Juan, Jesús marchó a Galilea a fin de proclamar la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creé en el Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Quiero colocar en esta parte, este santo rosario, a todos los enfermos, especialmente aquellos que han sido diagnosticados con el virus, para que Dios Padre envíe ángeles capaces de descubrir la cura para dicha enfermedad. También por los gobernantes de todos los países, para que en estos momentos se unan en unión fraterna y puedan conseguir la solución a la misma. Por nuestros hijos, familiares, amigos y conocidos que están fuera de nuestro país, para que tu santa protección, Señor, y tu misericordia los cubra en todo momento y en toda ocasión. Y también por nuestra patria, Venezuela, para que el Señor coloque un muro de ángeles alrededor de ella. Y ese virus se disipe como se disipa el humo y que no entre a nuestros hogares, a nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién me llama y de dónde nos llama, amor? María de Palo Gordo. Buenos días, señora María, ¿cómo está? ¿Sus intenciones en este tercer misterio, hermana? Por las que usted acaba de pronunciar y para dar gracias a Dios, nuestro Señor, la Santísima Virgen, por todas sus bendiciones. Para orar por el Espíritu Santo, el Salvador del Corazón de Jesús, la Santa Cruz, la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Nuestro Adeno, el Divino Nido y la Santísima Virgen. Para orar por todas las bendiciones en el purgatorio, para orar a Dios por todos los niños, por su salud, por los que no tienen que comer, por los que no tienen un hogar, por la protección de Venezuela, de Colombia y del mundo entero. Amén, amén, hermana, entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descarguen en situación, líbranos de todo mal y peligro, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, para nos gracias, señores. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Conmigo en Jesús. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia, amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de la Santísima Virgen María, sé la salvación del alma mía. Y del mundo entero, amén. Amén. Muchas gracias, señora María. Bendiciones para usted y para su comunidad de Palo Gordo. Amén, amén. Amén. Gracias. Continuamos con el rezo de este santo rosario. El cuarto misterio de luz nos anuncia la transfiguración del Señor. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó solos a un monte alto. Se transfiguró allí delante de ellos y sus vestidos se volvieron de un blanco muy luminoso. Aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno estar aquí. Vamos a hacer tres tiendas para ti, para Moisés y para Elías. Y se formó una nube que los cubrió. De la nube vino una voz. Este es mi Hijo amado, escucharle. Jesús les ordenó que a nadie contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Tomado el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Sí, buenos días. Buen día. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Muy bien, de Barrio Libertador. ¿Quién me habla, amor? Luz Marina. Bienvenida, hermana Luz Marina. Gracias. ¿Sus intenciones en este misterio? Primeramente, darles gracias a Dios por todo, por la salud, por todos, por bendecir las gracias. También le quiero pedir por mi hijo, Carlos, que está presentando un gran coma, por mi esposo, por todas nuestras familias, por los que están fuera del país, por nuestra bendecirla que hay más y por el mundo entero, por toda esta necesidad que hay de enfermedades. Así sea, hermana, que Dios escuche todas sus súplicas y especialmente por su hijo. Amén. Dios te salve. Dios te salve, María. ¿Ya empezó, perdón? Sí, empecemos la de vos. Dios te salve. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. María María. Oh, Jesús mío, perdón nuestros pecados, libres del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, esta infinita misericordia. Amén. Amén, amén. Bendiciones para usted, hermana Luz Marina. Amén. Y para su comunidad, el barrio Libertador, así como también que el Señor pase derramando sanación para su Hijo. Amén. Que consiga. Bendiciones para la misión de Natividad y por todos los que trabajan ahí también. Ok, hermana. Amén. Bueno, continuamos con el quinto misterio de luz, la institución de la Santa Eucaristía. Tomado de la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Yo, Pablo, recibí del Señor lo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Dando gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hace esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacerlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis de este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que venga. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo y de dónde nos llama? Es María, otra vez. Ah, ok. ¿Qué pasó, señora María? No, igual para participar en este ministerio. Ah, ok. ¿Algo otras intenciones aparte de las anteriores? Sí, bueno, por todas las intenciones anteriores, por mis hijos y por todos ustedes. Amén, que así sea. Por nuestra patria, por nuestros muchachos que están afuera, por nuestro bispo, bueno, y por todas aquellas intenciones que se nos han escapado en este momento de nuestra mente, ¿verdad? Amén. Por todos aquellos también que han querido colocarlas y no se han podido comunicar. Amén. Bueno, hermana María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original conseguida. Oh, mi buen Jesús. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las benditas anemas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Desde infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. 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 Amén. Amén. Me ayuda con las tres letanías que vienen, con las tres ejaculatorias. Vienen purísima y castísima antes del parto. Hacenos, señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llén eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en su santísimo parto. Hacenos, señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llén eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto. Hacenos, señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llén eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Letanías a nuestras señoras. Señor, tempedad. Tempida en nosotros. Cristo. Tempida en nosotros. Señor. Tempida en nosotros. Cristo. Escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Tempida en nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Tempida en nosotros. Dios, Espíritu Santo. Tempida en nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios. Tempida en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Amirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Venerable Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Ruega por Nosotros Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Reina del mundo entero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Bien gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias hermana María Dios me la bendiga Por haber llamado y por haber compartido conmigo este quinto y último misterio Del Santo Rosario Bendiciones para usted y para su comunidad de Palo Gordo Amén Amén Igual para ustedes Feliz día Amén Feliz día que así sea Oración a la Santísima Virgen María Acordaos oh viadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Implorando tu asistencia y reclamando tu socorro Hayan sido abandonados por ti Animados y con confianza te acudimos Oh Virgen de las vírgenes Y aunque gimiendo bajo el peso de nuestras culpas Nos atrevemos a comparecer ante tu soberana presencia No deseches nuestras humildes súplicas Oh Madre del Verbo Divino Antes más bien acógelas y preséntalas al sagrado corazón de Jesús Para que todas ellas se den en su fiel cumplimiento Y para amados comprometerte te saludamos con una salve diciendo Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ofrezcamos también un credo a Dios Padre Todopoderoso Por todas estas peticiones que hemos colocado acá Por la salud de los enfermos Por este flagelo de este virus que está atravesando por tantas naciones Tantos países Para que Él con su sangre preciosa y su protección nos cubra en todo momento Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Quiero hacer una oración muy especial en este día Por nuestra patria Y por todos los que están afuera Oración por Venezuela Jesucristo Señor nuestro Acudimos a ti en esta hora de tanta necesidad en nuestra patria Nos sentimos inquietos y esperanzados Y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu Unidos como hermanos Te rogamos que por tu misericordia Retires y disipes todo aquello Que nos amenaza Te pedimos Padre Que pongas un muro de ángeles alrededor de nuestros hogares De nuestras familias Que tu palabra se haga viva Como dice en el Salmo 91 No te sobrevendrá mal ni plaga alguna Tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Para que te guarden en todos tus caminos Y así con confianza podremos decir El Señor es mi luz y mi salvación A quien he de temer Colocamos también Señor Todos aquellos países donde habitan nuestros hijos Familiares, amigos y conocidos Para que tú con tu poder y tu gracia Los liberes de todo aquello De ese flagelo, de ese virus Que está inquietando a toda la humanidad Por eso Señor te decimos Tú nos convocas como nación Y aquí estamos Señor Junto a nuestra madre María de Coromoto Para seguir el camino emprendido Y testimoniar la fe de un pueblo Que se abre a una nueva esperanza Por eso todos juntos decimos Venezuela vive y camina con Jesucristo Señor de la historia Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen sagrada María Te ofrecemos en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Les acompañó su servidora Olga Méndez Que Dios Padre les bendiga Y los proteja a todos Amén Feliz fin de semana Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Hermes Está en el subtitles El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario